Yadira Ybetlos Tonaú Medina, Fernanda Román Castillo, Luisa Fernanda Rubio Valdés, Jorge Alberto Samaniego Cota, Los Cuatro de Hermosillo y Regino Gutiérrez Castro de Puerto Peñasco fueron los afortunados ganadores de una computadora cada uno en el cuarto sorteo el 75 aniversario del periódico El Imparcial. El sorteo fue realizado en el Centro Delta dentro de esta casa editorial y en él estuvo presente la interventora de la Secretaría de Gobernación Cecilia Sánchez, así como Jorge Castro Tolosa, director de operaciones del periódico Gili. En este sorteo se rifaron cinco computadoras Lanix AIO 185 y para el próximo sorteo que se llevará a cabo el día 17 de noviembre se rifará una casa con un valor de más de 600 mil pesos y un Jetta 2012. Para El Imparcial.com, Juan Enrique Hernández.